El año Ante Ay no mentira cual año Hace como Que será maybe Unos Cuatro años probablemente Si no es que más Hice esta canastita No puedo decir que cuando tenía más tiempo Porque todavía puedo hacerlas Pero esta padre no La hemos estado usando Para dar los dulces Por los últimos tres años Este es el tercer año Compré Ay no Me quedé pensando Hubiera comprado Una bolsa de Pequeños para Como los babies Porque son todas Barras grandes Moco ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, sí se llenó, sí está llena, son de, compré dos cajas de, ah, dos y dos, dos de estas y dos de esas para que fueran diferentes, ¿listo? Se ha acabado el Halloween, sigue Día de los Muertos y a pesar de que no decoro o en realidad no lo celebro porque nunca crecí con eso, o me recuerdo que mi tía sí decoraba, pero nunca supe para qué, hasta ahora que estoy grande que fue que empecé a buscar más información y me di cuenta para qué o cómo es que se celebraba. Es una tradición súper bonita que probablemente sí me hubiera gustado como practicar y traérsela a mis hijos, pero no fue así. Así es que lo más que podemos hacer ahorita es tener ese tema en el televisor que simplemente te vas a YouTube y ahí buscas en la barra de buscar a música de Día de los Muertos, Ambience o ustedes saben. Y así aparece, te dan como para que lo tengas también de portada y se mira bonito, parece como que si fuera un cuadro pero en 3D, ¿no? Esta es la tercera vez que voy a calentar este café. Ayer Oscar me invitó el café y vimos a Starbucks todavía no tenía los Holiday Cups ni los drinks. Yo me encanta el pumpkin spice y es el que usualmente pido, pero como ya estamos en los Holidays pedí ahora el gingerbread. No me gustó, sí lo pedí a Unsweet que no estuviera tan tan dulce, pero no me gustó. Ya quitamos toda la decoración de Halloween y acá la tenemos. Vamos a estar dejando la decoración que tengo allá de la mesa. Que hoy vamos a platicar, que es lo que estaba pasando. ¿Por qué me paré de grabar videos? Entonces, vamos a hablar. Ya tengo con este cojín, pienso que, ay, que será, como unos dos semanas que lo saqué. Lo que pasa que estaba, ya se había descosido de esta parte y se le estaba saliendo todo el algodón. Así es que, we are transitioning from Halloween, porque estamos quitando la decoración, to Christmas. Welcome to a new vlog totalmente diferente esta vez. Vamos a estar hablando un poquito de why did I stop uploading videos in this channel. Actually, dejé de subir bastantes videos en el otro canal, como por un año, ya voy a cumplir un año, y en el de limpieza for like two months. Recently, estoy regresando. Y la verdad, estoy entrando en una transition completely different. Mis hijos ya están creciendo, así es que, toda la dinámica en mi casa está siendo completamente diferente. Ya no es como, en mis días siguen siendo de todos modos atareados, porque todavía tenemos uno, y aunque no me lo crean, o sea, el más pequeño, el que nosotros estamos más al pendiente, pero aunque no me lo crean, con él tenemos para estar ocupados todo el tiempo. No porque él sea de mucha tensión, simplemente porque lo tenemos en tantas cosas, en soccer, en rec, tratamos de tenerlo activo, que la mayoría del tiempo estamos activos todo el tiempo, como por ejemplo, ahorita está en los tryouts de high school, porque ya entró a high school. Y vean, vamos a estar con las dos manos, una mano sin uñas y otra con uñas. Me las corté pequeñas porque las tenía súper largas, y soy un desastre total cuando traigo uñas largas, no más, no me funcionan. Me gusta el acrílico, pero no soy como que muy amante al acrílico, porque me dañan mucho las uñas. Pero, bueno, el punto es que ya empezó a ser un poquito más diferente porque mis hijos ya están grandes. Ustedes saben que cuando cambian de teenagers, que ya van llegando un poquito a young adults, which, in like 12 days, el más grande, he's gonna say bye-bye to the teenage years, and he will be 20. Va a transicionar a la vida de young adult. Así es que es un poquito totalmente, no un poquito, es bastante, bastante diferente. La dinámica, como bien les menciono, es completamente diferente. La verdad, no tenía ganas de subir todos. I don't want to say que tenía muchos problemas because I don't. I really don't. Es simplemente que mi esposo y yo siempre hemos querido que nuestros hijos, ustedes saben, como pienso que muchos papás son iguales, que lo que más queremos es lo mejor para nuestros bebés. Y muchas de las veces, cuando están en el stage de teenage, teenagers, todo lo toman mal. No puedes dar consejos porque para ellos es como una crítica. Mandar, aparte, son puros hombres que, no puedo decir que es más fácil porque no tengo una hija. Pero me imagino que ha de ser un poco más fácil, como que hay un poco más de, para ellos, para ellos. Porque para mí no es nada fácil. Es mucha testosterona en mi house with only one hormonal woman. No niñas, puros hombres. Así es que se imaginarán que el tratar de, de tener como que una súper buena comunicación con ellos, siempre lo hemos tratado, pero es muy difícil para ellos expresarse. If I put it this way. It's changing a little bit, little by little. Pero se les está haciendo un poquito complicado. Y creo que las niñas, como que siempre, es una pelea, ¿verdad? I don't have that experience tampoco. Because my family es completamente... ¿Cómo se podría decir la palabra? Like, it's not functional. Like, I was raised por mi tía. No fue como que yo crecí como con mis hermanos viviendo todo. So, I don't have that experience. I don't even know. Entonces, pienso que para ellos es un poco difícil. Es un poco difícil. Están muy unidos. Which, that has always been the number one goal. De que ellos siempre sean súper unidos. Mientras entre ellos se platiquen y se expresen qué es lo que sienten. Honestly, yo creo que después del 2020, no solamente nosotros, sino muchas, muchas familias, mucha gente, muchos, toda la humanidad. Todo fue totalmente diferente. Las cosas cambiaron. Aparte, estamos en una era muy rápida. El internet, los teléfonos, que no tiene nada de malo si lo sabes usar. Pero, cuando estás en una edad de teenagers, todo lo quieres ya. Ya, ya, ya. No, es como antes de que, like, you will wait. Y yo creo que hasta nosotros también. Como que no, vas cambiando de tanto que estás, estás, estás en ese, en esta era, como que ya también todo lo quieres más pronto. Te desespera todo, todo. Like, you just want it now. It's a little bit easier for us because we can adjust. Pero para ellos, como que los tenemos que guiar. Y esas fueron, eran las razones por las cuales no subía a menudo. Me parece que los últimos videos que les compartí fue cuando andábamos de vacaciones en familia, que fue en el verano. Ya después de ahí, la verdad es que no me sentía con ganas. I've been really active on Instagram and I've tried, let's wait. And I've tried en cambiar mucho mis rutinas porque estoy enfocándome un poco más en mí. I have always been a woman de que quiero que todos estén bien y siempre me quedo yo al último, que yo estoy muy segura que hay muchísimas de ustedes que son iguales, que siempre están pensando en los demás. Y ustedes se quedan al último. Y la verdad es que eso sí, sí lastima cuando tus hijos van creciendo. Because all of a sudden, they don't need you. No te necesitan. Sí te necesitan, pero no te necesitan. ¿Sí me entienden? No es como cuando están pequeños que ahí están. Los pleitos van a ser de que ellos se estén discutiendo. O que se caigan. O que nomás están corriendo. O que tengan bastante energía. Which I never mind that. I actually like that. Tener mi vida como que rápida. I've always been really active until a couple of years ago que empezamos a dejar de cuidarme. Poco a poco estoy regresando. Y me metí a un challenge hace como algún mes y medio. Bajé 15 libras. So I'm really proud of myself. Y seguimos con el mismo goal. Seguir bajando. No solamente para mirarme bien. Obviously, that will come little by little and I will be even more proud of myself. Pero si no, para sentirme más mejor. Eso como que me está ayudando bastante. No solamente a mí, sino también a Edgar. Edgar también está súper metido en estarse cuidando. En estar haciendo más ejercicio. Él siempre ha sido muy activo también. Siempre ha jugado soccer. Pero no tanto de ejercicio como ahora que está haciendo bastante espesas. Estamos en la era de... We're getting closer to be empty nesters. Entonces, a pesar de que ellos están en la casa, no están en la casa. You know, like, trabajan, la escuela. Como ahorita ya estoy sola, ya se fueron a trabajar. Otros van a salir ahorita y van a salir esta tarde. Edgar llega súper tarde. Entonces, hagan de cuenta que todo el día estoy en casa. Aunque uno de mis hijos trabaja de noche. He's always sleeping. Así es que I already feel like an empty nester. Y poco a poco estoy tratando de adaptarme a ese estilo de vida. Porque al principio como que sí lo estaba sintiendo. Y la verdad, el ego me estaba pegando bastante. Que I would always be like, no. Yo sé que van a crecer. Se tienen que ir. Es la línea de vida y todo eso. Pero deep, deep down. Como que sí lo estaba sintiendo. Y como que me estaba sintiendo un poquito más aislada in a way. Así es que esta vez estoy entrando en esa transición de estar pensando más en mí. Claro, sí vamos a estar aquí para nuestros hijos. Incluso con Edgar. Edgar también está aprendiendo a pensar en él. Porque también era de los que primero su familia. Which I'm really grateful de tener un esposo que todo el tiempo se preocupa por nosotros. Y que primero nosotros y el último él. Pero poco a poco está tratando de aprender también de que él también se necesita cuidar. Y you know, he has to be there for himself. Así, poco a poco está haciendo también ejercicio. Ya también se metió a un reto. So I'm really proud of him. I'm here helping him. Y creo que eso también como que me ayuda mía a poner más cosas en mi lista. No sé si el poner más cosas en mis listas es para no estar pensando de que en cualquier problemita. Porque no quiero decir problemas porque no son problemas. Son cosas de la vida que pasan. Cada familia tiene problemas, discusiones totalmente diferentes. Unos más que otros. Así es que no es como que, ay pobrecita de mí. Mi vida está, tenemos muchos problemas. No, 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 no. Al contrario. Ahorita que están creciendo mis hijos estamos tratando de entenderlos. Porque es realmente difícil. No me recuerdo como decía exactamente. Pero el chiste es de que cuando hay alguna pareja o incluso mujer. Si ha basado más a la mujer. Cuando van a tener a un bebé y todas las que ya son mamás o que ya pasaron por esa etapa. Lo único que dicen que es lo mejor que te puede pasar en la vida. Y la realidad es que eso es mentira. Sí es lo mejor, pero también es lo peor. Porque no solamente te dicen todas las cosas bonitas. Todo lo charming. Todas las cosas hermosas que te van a pasar. Pero nunca te dicen lo malo. Porque sí hay cosas malas de ser papás. En primer lugar. Ya no solamente te estás preocupando por ti. Sino que ahora también te tienes que preocupar por otro ser humano. Esa es una. Pasan de la etapa de bebés donde no te dejan dormir. Donde estás que explotas. A la edad donde todo el tiempo tienes que estar atrás de ellos para que no se vayan a caer. Luego pasan a la edad de los niños. De que tu curiosidad no les para la boca. Todo el tiempo quieren saber. Luego pasan a la edad que en realidad a mí me encanta. Esa etapa de niños que nomás andan como locos. Y cuando empiezan a entrar a la edad de adolescencia. Esa también está bien cool. Porque todavía no saben si se quieren comportar como niños o como adolescentes. Y luego llega los teenagers. Que están casi llegando a young adults. Pero todavía están teenagers y todavía te ocupan. Esa en lo personal ha sido la etapa peor en mi familia. Me. My kids. My husband. Y yo. Que yo sé que va a pasar. Va a pasar súper rapidísimo. Pero en el momento que están pasando las cosas. Lo que tú quieres es. Sientes como que. Allí. Ya se te acabó toda tu vida. Ya sé. Como que ya estás. Como que ya. Ya no puedes. But in reality it's not. It's gonna pass. Me costó un poco de trabajo para aprender que todas las cosas. Pasan por algo. And you're just gonna be strong. Creo que Edgar y yo hemos sido y seguimos siendo una pareja. Unos papás que. I want to say we're super cool. Mis hijos. They have to tell me that. Pero también somos súper estrictos. Aunque no lo crean. Somos súper estrictos. Y no sé si eso ha ocasionado que mis hijos sean de la manera en la que son. Que son unos niños hermosos. Son unos niños súper buenos. Son unos respetuosos. Siempre nos platican cosas buenas de ellos. Que a veces nosotros nos quedamos como. Yo conozco a mi hijo. Y él es un angelito delante de mí. Yo no sé qué es lo que haga detrás de mí. Porque así son los niños. O los hijos. Se pueden comportar de una manera delante de ti. Y detrás de ti. Y son otra persona totalmente diferente. So far. Todos me siguen diciendo lo mismo. Y siempre hay buenos comentarios de ellos. Así es que I'm really. For that I'm really proud as well. And for Eder también. Pero igual. Somos súper estrictos. Que poco a poco vamos cambiando esa dinámica. Y. Esta como que es una plataforma. En la que yo me ayudé bastante. Cuando empezó todo lo de 2020. Yo sentí como que. Eso me ayudó a no perder la cabeza. Pero la realidad es que. Eso también me ocasionó. A entrar en. Aislamiento. En depresión. Que yo creo que a muchos de ustedes. También les ha pasado. Y ya estoy lista para regresar. Si estás pasando por algo. También así. Promise you. Va a pasar. Nada se queda aquí para siempre. Todo es pasajero. La vida es así. Subes y bajas. Subes y bajas. En un solo día. Puedes tener todas esas emociones. You're going to be happy. You're going to be mad. You're going to be sad. And it's okay to feel them all. Eso me costó mucho trabajo. A mí entenderlo. De que está bien que tengas todas esas emociones al mismo tiempo. Y las tienes que disfrutar. Hasta el estar triste tienes que disfrutarlo. Así es que. Bienvenidos una vez más. A lo que son los vlogs. I'm going to try to share with you guys. Just so you guys can see. De que todos tenemos vidas totalmente diferentes. Y probablemente te puedes identificar conmigo. O simplemente quieres. You know. No es sentirte sola en el momento. Que a mí me encanta mirar los vlogs. A veces que estoy en la casa. Me gusta. Siento como que estoy con ellos. You know. And that's what I want in this channel. Que se sientan como que estamos aquí. Estamos platicando. Yo sé que esto es como que muchísima información. En solamente un video. No ni siquiera estuvimos platicando de una sola cosa. Pero simplemente creo que tengo bastantes cosas que decir. Que quería decir poquito a poquito en un solo video. Pero más adelante vamos a seguir platicando. Si tú te sientes sola. No te sientas sola. Aquí estoy yo. You can leave a comment down. Podemos seguir platicando. Podemos darnos consejos. Porque igual a veces pensamos que estamos solos. But we are definitely not alone. Espero que se hayan pasado un ratito bueno conmigo. Gracias por haberme acompañado. Las quiero un montón. Y los miro en un próximo vlog.